Hola que tal, yo soy Yusvito Segovia, antes de empezar con el vídeo quiero enviar saludos a Carlos Bolívar, uno de los usuarios de la comunidad y a todos los suscriptores del canal, espero que todos tengan buen día y que se encuentren bien el día de hoy en este vídeo te voy a enseñar a cómo utilizar tu wallet de AppHall la nueva versión o interfaz de este procesador de pago que actualmente se ha renovado y que trae muchas características y beneficios en este caso teníamos la versión antigua, la versión clásica que también era muy útil con tarjetas, criptomonedas, con metales preciosos, podías comprar, intercambiar, hacer exchange entre muchas otras opciones actualmente la nueva versión te brinda muchos beneficios, vamos a aprender a utilizarla los puntos que te voy a enseñar aquí son los siguientes algo súper fácil, un review, del registro, verificación y activar el doble factor de autenticación enviar criptomonedas o dólares a otros usuarios de AppHall como comprar criptomonedas o tokens dentro de este procesador comprar además acciones de empresas hacer exchange entre monedas y hacer exchange entre criptomonedas retirar a una cuenta bancaria, está bien, de las disponibles enviar criptomonedas a otras wallets externas recibir pagos de páginas o de wallets directamente a tu cuenta de AppHall y por último vamos a ver la opción de recargar salto antes de empezar con el video no olvides siempre suscribirte al canal dale a la campanita para que youtube te notifique de todos los nuevos videos que vayamos subiendo síguenos además en nuestra página de facebook, nuestro fanpage siempre estamos posteando información que estoy seguro que te va a servir bien empezamos con el video en este caso la antigua versión nos dice por esta parte de aquí arribita nos menciona AppHall acaba de mejorar 0% en comisiones al hacer trading o hacer exchange 0% en comisiones al hacer un depósito o retiro de nuestra cuenta y 100% fácil de utilizar está bien, se refiere a la nueva versión al wallet de AppHall aunque antes esto era la aplicación móvil de AppHall simplemente lo que han hecho es adecuarlo para que podamos utilizarlo en nuestra PC y en este caso me parece genial porque ya no nos van a cobrar comisiones la versión antigua todavía te cobran comisiones en la versión nueva 0% de comisión solo te van a cobrar la tasa de cambio que ellos manejan en este caso para los usuarios antiguos que ya tenían su cuenta de AppHall van a tener tanto esta vista, la wallet de AppHall y la versión clásica o antigua todavía disponible para los nuevos usuarios ya no va a estar disponible esta versión está bien, está vista de aquí, sino solo esta de aquí empezamos con el punto 0 en este caso el registro, verificación y activación del 2FA nos vamos a ir a AppHall.com y le vamos a dar Enter allí nos va a enviar directamente a su página web en donde vamos a encontrar toda la información sobre este procesador por si deseas informarte más tenemos la parte de registrarse simplemente le damos allí y vamos a rellenar los datos que nos piden bien, en esta parte nos dice crea tu cuenta de AppHall tienes la opción de cuenta individual o de negocios colocas tu correo electrónico tu contraseña por aquí donde dice password tu país, si eres de Perú, Chile, Venezuela, Colombia del país que seas aceptas los términos y condiciones y le das a Next lo siguiente te va a llegar un correo para que puedas confirmar tu cuenta ¿está bien? luego de eso ya vas a poder iniciar sesión y lo siguiente que tienes que hacer es verificar tu identidad con tu documento la foto frontal reversa de tu documento DNI, cédula, pasaporte, licencia de conducir y tomarte un selfie con tu documento la verificación es súper rápida no demora mucho en realidad ahora para poder activar el 2FA o el doble factor de autenticación vas a tener que hacerlo con tu celular porque por aquí está fallando actualmente por la PC ¿está bien? entonces yo te muestro mi celular en esta pantalla de aquí voy a la aplicación de AppHall y la abro como puedes ver es la misma vista del wallet de AppHall solo que está en aplicación nos vamos a la parte donde dice más por aquí luego nos vamos a configuración luego a seguridad y aquí puedes ver que dice verificación en dos pasos actualmente yo ya lo tengo activado a ti te va a salir para que lo puedas activar le das clic y allí te va a dar el código tanto para que puedas agregar manualmente en el programa en la aplicación directamente si lo tienes ahí en el celular o si utilizas la extensión del AUSI Google Authenticator o la aplicación que tú utilices para el doble factor de autenticación en este caso y con eso ya puedes activarlo directamente ten en cuenta que te van a enviar un mensaje al correo al momento de activar la verificación en dos pasos simplemente le das clic y abres con la aplicación de AppHall en tu celular eso sería todo con respecto al primer punto y antes de empezar con el punto 1 te voy a mostrar las opciones que encontramos por esta parte izquierda luego este cuadrito de aquí y por último este de aquí que es más importante en donde vamos a realizar la mayoría de operaciones como transacciones compra y venta intercambio entre otras cosas entonces bien por aquí en la primera parte en portfolio nos va a llevar siempre al dashboard nuestro portafolio y vamos a encontrar la primera vista en este desplazamiento de algunas de las criptomonedas acciones metales preciosos y demás que están enlistados dentro de este procesador puedes ver ahí el nombre el precio y cuánto ha bajado o subido por ejemplo las acciones aquí de Microsoft están 215 dólares cada acción y ha bajado un 0.38% por el contrario este de aquí ha subido está bien igualmente con las criptomonedas por la parte de watchlist vamos a encontrar alguna de las monedas o criptomonedas que más utilizamos que frecuentemente utilizamos por ejemplo en mi balance yo tengo dólares bitcoin y back por eso me aparece por aquí o también a donde retiras por ejemplo yo retiro en euros y el tron que actualmente lo he colocado como favorito por la parte inferior tenemos la actividad reciente solo van a salir tres transacciones más recientes le podemos dar clic y ver en este caso los detalles por ejemplo envíe 10 dólares a esta persona esta fecha y esta hora y este es el ID de transacción ¿está bien? detalle importante simplemente te va a salir eso por esta parte si quieres ver más a detalle las actividades le das clic en la parte de actividad y aquí vamos a ver todas las transacciones realizadas en nuestra cuenta de Apple si hemos recibido si hemos enviado dinero si hemos comprado acciones si hemos comprado criptomonedas hemos hecho un exchange entre otras opciones todo nos va a salir aquí si queremos ver los detalles igualmente simplemente le damos clic y listo allí nos va a salir los detalles hora y fecha cuánto nos enviaron y demás por la parte superior tenemos la opción de repeat que ya lo vamos a ver cuando explique esta opción de aquí ¿está bien? tenemos la opción de mercados en donde vamos a encontrar todas las criptomonedas enlistadas tenemos 22 criptomonedas enlistadas 50 empresas a las cuales podemos comprar acciones 6 tokens de utilidad 7 stable coins 27 monedas nacionales entre ellas el dólar el euro libra esterlina dólar canadiense y entre otros tenemos metales preciosos también podemos comprar oro plata y otros ten en cuenta los detalles en este caso por ejemplo en las criptomonedas igualmente para la mayoría lo primero que te va a salir es el nombre y su abreviatura con el logo por aquí vas a encontrar el precio y el porcentaje cuánto ha disminuido y demás puedes darle clic a alguno de ellos y ver un gráfico un poquito más a detalle del precio por aquí ver hace una hora hace un día hace una semana un mes y un año cómo está el precio la mayoría de criptomonedas acciones todo va a tener estos detalles y por aquí tienes la opción de volverlo favorito para que estés más al pendiente de esta cripto nos muestra aquí el precio más alto que ha tenido y el precio más bajo además de eso todo eso lo vamos a encontrar en la parte de Markex en la parte de integraciones tenemos algunas empresas asociadas directamente a este procesador de pago como puedes ver aquí algunas para ganar dinero otras para invertir otras para poder comprar o pagar con nuestro procesador por ejemplo esta de aquí esta primera te permite ganar criptomonedas y enviarlo a tu cuenta de AppHall puedes averiguar un poquito más aquí tienes toda la información respecto a las integraciones en la última opción que te dice More vas a poder encontrar tanto el correo y nombre de tu cuenta la opción de ver un tour del wallet de AppHall la opción de volver a la vista clásica solo para usuarios antiguos los usuarios nuevos no pueden y por último cerrar sesión simplemente en este segundo recuadro lo que vamos a encontrar es nuestro balance total podemos ver aquí un gráfico del crecimiento podemos verlo por tiempo también hace una hora hace un día hace una semana un mes o un año para manejar estadísticas de nuestros ingresos y egresos en la parte de balance vamos a ver nuestro saldo disponible en la moneda o criptomoneda específica por ejemplo yo tengo dólares tengo bitcoin si tuvieras Ethereum Lite con euros libras tarlina te va a aparecer por aquí actualmente me aparecen tres balances el debug es porque tengo asociado mi cuenta de AppHall al navegador break del cual recibo mis ganancias directamente aquí si le doy clic a alguno de los balances por ejemplo el bitcoin voy a poder ver todas las transacciones específicamente en esta criptomoneda se ven tanto envíos retiros cobros etc también puedo ver el tiempo aquí como ha crecido mi saldo tengo aquí la gráfica y una opción importante que tienen todas las tarjetas sus saldos es esta de aquí en los tres puntitos tengo la opción de Crypto Wallet Address para que me dé mi dirección bitcoin y yo se la puedo entregar a cualquier otro usuario para recibir pagos tengo también un código QR para poder recibir pagos directamente y ten en cuenta este mensaje que solo te pueden enviar bitcoin a esta dirección igualmente para tu tarjeta en dólares te va a salir la opción si tú escoges alguna de ellas por esta parte también las transacciones en esa moneda cómo ha crecido y aquí la opción de Crypto Wallet Address para que puedas enviar dinero a esta tarjeta con alguna de estas opciones si quieres enviar de bitcoin a dólares envían bitcoin y te va a llegar dólares si te envían BAT te va a llegar dólares y simplemente eliges alguna e igualmente vas a obtener una dirección por ejemplo esta dirección es directamente para tu tarjeta en dólares e igualmente solo deben enviarte bitcoin y eso sería todo con esta segunda opción ya nos vamos con la opción más importante en donde vamos a ver todos los puntos desde el 1 hasta el 9 vamos con el punto 1 cómo enviar dólares o criptomonedas a otros usuarios de AppHall tenemos aquí en la parte de transacción dos opciones una que dice front y otra que dice tú la parte de front es para poder elegir el saldo de donde vamos a enviar nosotros a otros usuarios por ejemplo si tengo dólares y tengo bitcoin puedo elegir alguno de estos dos saldos para yo poder enviar a otro usuario esta opción de aquí es solo un equivalente puedes escoger cualquier moneda criptomoneda y el fondo que tú pongas aquí el monto si pones 100 dólares va a salir aquí el equivalente como son dólares ambos sale el mismo monto la opción de tú es a dónde vamos a enviar o a quién vamos a enviar en este caso si quieres enviar a otro correo en la parte de aquí simplemente desplazas y te vas a la opción de contactos luego le das al signo de más y agregas algún correo de Abhal de otro usuario por ejemplo este de aquí voy a colocarle yo colocas un nombre opcional y le das a hecho y como puedes ver ya el contacto se ha creado una vez creado el contacto te va a aparecer esta opción para que tú puedas ver qué deseas que le llegue a esta persona si quieres que le llegue criptomonedas o sea bitcoin bitcoin cash quieres que le llegue acciones quieres que le llegue monedas nacionales o alguna de las otras opciones en este caso generalmente lo que vamos a enviar si elegimos dólares es enviarle dólares a la persona entonces elegimos national currencies y aquí le damos a show more y elegimos dólares está bien elegimos US dollar y ya te salen los detalles por ejemplo voy a enviar 100 dólares desde mi tarjeta en dólares a su balance en dólares a este correo de aquí simplemente le doy a preview send para ver el preview del envío son 0% de comisión yo le envío 100 dólares le va a llegar 100 dólares a esta persona puedo colocar una nota si deseo y luego simplemente coloco el código del 2FA o factor de doble autenticación para quienes no sepan de qué hablo ahora bien si deseo enviar alguna otra criptomoneda puedo hacerlo desde mi mismo saldo en dólares si es que no cuento con balance en esa criptomoneda sea la que sea en este caso y elegir nuevamente el contacto al cual deseo enviar lo elijo y luego elijo que deseo que le llegue en este caso sería bitcoin le voy a enviar de dólares a bitcoin le doy a preview 100 y listo aquí me sale le voy a enviar bitcoin a este usuario entonces le va a llegar esta cantidad se va a hacer el cambio directamente de dólares a bitcoin el cambio lo va a hacer a PAL y le va a llegar esa cantidad podemos colocar una nota colocamos el código del 2FA y le damos a confirmar simplemente como estamos haciendo un envío directamente a un usuario de APAL esto le va a llegar automáticamente ahora lo más conveniente siempre es enviar del mismo saldo al mismo saldo de la persona porque no te va a cobrar comisión ni tasa de cambio en este caso la comisión es cero pero la tasa de cambio si varía por ejemplo como puedes ver aquí ellos te están dando el bitcoin o te lo venden te lo van a intercambiar de tu saldo a 12.147 dólares y el bitcoin ahorita está en 12.002 dólares le suben unos 100 dólares más o menos por aquí 150 dólares a 200 dólares no te conviene si tienes bitcoin envíale directamente bitcoin y no te va a cobrar nada absolutamente nada si tú le envías 100 bitcoins le va a llegar 100 bitcoins obviamente no tengo esa cantidad completamente con cero comisión por ser ambos usuarios de APAL vamos con el punto número 2 y número 3 de frente comprar criptomonedas tokens o acciones de empresas en APAL bien igualmente elegimos nuestro saldo del cual queremos utilizar para comprar algún tipo de criptomoneda en este caso dólares y vamos a la parte de tú y elegimos alguna de las criptomonedas si aún no cuentas con un balance o una tarjeta en bitcoin ethereum o la criptomoneda que tú desees o el token que desees simplemente te vas entre las acciones ¿no? que deseo cryptocurrencies deseo acciones de empresas deseo intercambiar además a otro tipo de moneda que no sea dólares o sea de dólares quiero cambiar a euros y esto de aquí es otra opción no lo vamos a utilizar todavía y la de contactos no porque deseamos comprar para nosotros no enviar a otros los tokens de utilidad como el BAT el CREG entre otros deseo comprar tether o algún otro tipo de stablecoins como puedes ver aquí los enlistados o si deseo comprar metal precioso también ¿no? si deseo comprar oro o plata ¿está bien? vamos a probar primero con criptomonedas ¿ya? si no tengo aún alguna de las criptomonedas simplemente elijo una de ellas ¿no? por ejemplo XRP ¿está bien? y aquí ya me sale la opción para poder comprar ¿no? simplemente pongo el monto y listo 100 dólares me van a dar esta cantidad ¿no? aquí me sale la tasa los detalles ¿está bien? cuánto me vale un XRP y cuánto equivale un dólar en XRP 0% de comisión siempre le damos a preview trade y listo al momento de que tú envíes se va a crear tu balance directamente aquí en este caso de XRP en 100 dólares ¿no? el valor de 100 dólares que vendría a ser 402.56 XRP le vas a confirmar y listo se compra igualmente sería para cualquier otra criptomoneda ahora vamos con las acciones y bien aquí tenemos las distintas acciones si le damos a show more vamos a poder ver todas tenemos Intel Home Depot muchas empresas por aquí con acciones tenemos el precio por ejemplo si quiero comprar acciones de Facebook o de Netflix por aquí o de Microsoft por ejemplo que están a la baja simplemente elijo una de ellas aquí puedo ver el precio está a 215 dólares cada acción de Microsoft bueno ya tú eliges lo que desees comprar en este caso voy a suponer que compro el de Netflix ya que está a la baja y bueno puede que suba compro solo 100 dólares aquí me sale la tasa de cambio con un dólar equivale a esta cantidad de acciones en Netflix y una acción de Netflix equivale a 500.12 dólares o bueno esto es lo que ellos nos venden en este caso recuerda que ellos colocan su tasa de cambio de las acciones siempre te van a vender más caro y te van a comprar más barato siempre va a ser así ten en cuenta eso entonces checa las tasas las comisiones o la tasa de cambio más que nada porque la comisión es completamente cero está bien checa si la tasa de cambio te conviene o no le damos a preview trade y bueno al confirmar ya estaría comprando opciones de Netflix esta cantidad simplemente cuando suba mucho más lo puedo vender aquí directamente o lo puedo intercambiar en alguno de mis balances disponibles bueno ya con esta explicación más o menos cubrimos también los puntos 4 y 5 el exchange entre monedas sería de la misma forma solo en la parte de tú elijo la moneda que yo desee está bien entre monedas nacionales nacional currencies por ejemplo quiero enviar a este libra esterlina y simplemente o a pesos mexicano le escojo pesos mexicano bueno ahorita 100 dólares cuánto equivale 100 dólares en pesos mexicanos y 100 dólares equivale a 2082 pesos mexicanos le doy a preview trade y listo aquí ya puedo hacer el trade y lo confirmo simplemente igualmente para las criptomonedas ahora vamos con el punto número 6 retirar a una cuenta bancaria igualmente en esta opción elegimos el saldo que deseamos retirar sea bitcoin sea monedas lo que sea de caso yo tengo dólares lo quiero retirar a mi cuenta bancaria entonces escojo en tú escojo banks y si no tengo una cuenta de banco asociada simplemente le doy acá el signo de más elijo la moneda en el cual está el banco solo aquí para Estados Unidos el libra esterlina para el Reino Unido euros para la comunidad europea para toda Europa y el dólar canadiense solo para Canadá está bien ten en cuenta eso yo he asociado una cuenta en euros si puedes asociar una cuenta en dólares también simplemente le das ahí y te sale esta opción para que puedas asociar tu banca online de tu cuenta en dólares de Estados Unidos a tu cuenta de Apple le das a continuar eliges alguno de los bancos te va a pedir que inicie sesión y listo ya con eso terminas de asociar en este caso yo no voy a asociar ya que no cuento con una cuenta de banco de Estados Unidos pero si he asociado una cuenta de banco en euros en este caso mi cuenta de TransferWise y he retirado dinero directamente a esa cuenta por ejemplo es esta de aquí entonces yo pongo quiero retirar 100 dólares y me sale que me va a llegar 84 euros con su tasa de cambio en este caso como puedes ver aquí un dólar equivale a 0.84 euros y es lo que me va a llegar si le doy a preview del retiro por aquí podemos ver los detalles de 100 dólares me dan 84 se pierde por ahí unos 50 centavos en la tasa de cambio simplemente y como no te cobra comisión es fácil puedes retirar de tu cuenta de TransferWise o si eres de Europa directamente a tu cuenta de banco como yo no soy de Europa utilizo TransferWise para retirar mi dinero coloco el doble factor de autenticación y le doy a confirmar y listo ya retiraría mi dinero a mi cuenta de banco y vamos con el punto número 7 como enviar de mi cuenta de Apple a otras cuentas a otras wallets externas igualmente elegimos nuestro saldo y en la parte de tú lo que vamos a elegir en este caso es la opción de Crypto Networks y ponemos que deseamos enviar en estas criptomonedas disponibles en las Crypto Networks si deseamos enviar Tether si deseamos enviar Babs o si deseamos enviar Bitcoin y ojo ten en cuenta que en la parte de front puedes elegir el saldo que desees el más conveniente lo más conveniente sería enviar de Bitcoin a Bitcoin y en este caso tenemos 100 dólares el equivalente es esta cantidad de Satoshis acorde a su tasa de cambio y bueno en este caso si hay una comisión porque vas a enviar a una Wallet externa y la comisión es de 3.65 dólares de la Network en este caso si le damos a Preview de Retiro tenemos la opción de agregar la dirección Bitcoin en este caso de la Wallet a donde vas a enviar si quieres enviar a Binance si quieres enviar a Coinbase si deseas enviar a LocalBitcoin si deseas fondear tu cuenta de FreeBitcoin si vas a hacer alguna inversión a alguna empresa o alguna página aquí coloca simplemente la dirección Bitcoin le das a confirmar y luego cuando ya confirmes más adelante en unas horas generalmente no demora mucho el envío de AppHall a otros procesadores en realidad es muy rápido le va a llegar al otro usuario ahora para recibir pagos de páginas o wallets externas el punto 8 nos vamos simplemente a la opción de Front y vamos a elegir la opción de Crypto Networks si deseo recibir Bitcoin Ethereum Litecoin entre otras de las enlistadas por aquí por ejemplo yo quiero recibir Ethereum y listo como puedes ver aquí me entregan una dirección Ethereum para ello puede recibir Ethereum directamente también tengo el código QR y siempre la nota que solo puedo recibir Ethereum a esta dirección de aquí entonces copio la dirección la entrego al usuario y listo le doy a hecho aquí ya entregándole la dirección directamente me va a llegar el dinero aquí y me va a aparecer mi balance en Ethereum y así sería para las otras criptomonedas ya por último tenemos la opción de recargar saldo nos vamos a ir a la parte de From y elegimos la opción de Credit or Debit Cards y añadimos una tarjeta de crédito o débito yo te recomiendo que sea de débito y aquí colocas los datos el número de la tarjeta por aquí la fecha y por aquí el código que viene en la parte reverse el tipo de moneda y si está en euros en libras o en dólares preferiblemente en dólares o si tienes una tarjeta en euros utilizas una tarjeta en euros recuerda que es 0% de comisión para poder añadir fondos entonces no te va a cobrar nada le vas a añadir tarjeta y listo ya luego puedes hacer el fondeo directamente a tu cuenta de Apple y ahora te voy a explicar para qué sirve la función de repeat esta función de aquí nos sirve para poder automatizar compras exchange pagos a otras personas entre otras opciones por ejemplo si en la parte de From yo elijo mi saldo en dólares yo deseo pagarle 100 dólares mensuales a una persona en la parte de tu escojo a ese usuario en la parte de contactos selecciono a la persona que yo deseo enviarle mes a mes en este caso en dólares deseo pagarle en dólares elijo US dollar y listo aquí le voy a poner nuevamente 100 y ya está entonces cuánto quiero que se repita mensualmente semanalmente diariamente supongamos mensualmente desde cuando quiero empezar desde el día de hoy quiero empezar desde hoy y cuando quiero que finalice esta repetición esta automatización quiero que finalice el próximo año le puedo poner por aquí en enero del 20 está bien entonces ya tengo aquí las opciones configuradas en esta parte puedo ponerle una etiqueta y que ya me lo ponen automáticamente de dólares a quien voy a enviar a esta persona le doy en hecho si quiero puedo cambiarlo está bien y bueno aquí me sale el preview de la repetición de envío en este caso entonces se va a repetir mes a mes que le voy a dar 100 dólares le voy a enviar 100 dólares a esta persona está bien simplemente coloco una nota aquí va a empezar desde el día de hoy coloco el código del doble factor y le doy a confirmar repetición igualmente puedes automatizar compras de bitcoin compras de acciones o ventas de acciones trade o exchange entre tus criptomonedas y demás y bien ya hemos terminado con casi todas las opciones lo he explicado lo mejor posible espero que me hayas entendido si tienes alguna duda comentalo abajo en los comentarios y yo te voy a responder espero que el video te haya servido no olvides siempre suscribirte a nuestro canal y dale a la campanita y dale a la campanita